¿Aco? Sí, sí, cariñosamente. Azari. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué hacemos? Vamos a la formación. Colegio de... bueno, ASEFOA. ASEFOA, el colegio de... Tiene la virtualidad de que, bueno, lo transportamos un inundador, tiene varios escenarios de monte, y yo mejor que te lo explique el que sabe, porque el uso lo compré. Ya quieren más prácticas con grupos pequeños de 5 alumnos, tenemos jueves y viernes 5 horas con 5... A desempleados. ¿Lo estamos escribiendo? Sí, más tarde. Sí, sí, vamos a acabar con 35 horas. Más pilulas que hemos... y otras están haciendo formación propia, que es en este caso, porque la orden aún no está. Dejarnos asociaciones y fundaciones en ánimo de lucro, siempre y cuando la formación se hace rol. Bueno, en ese mandoñedo hay uno fisco que se... Podemos utilizar tanto un procesador como un cocargador, porque lo que son los mandos son... Nos lo permite. Podemos... bueno, es una simulación muy real, podemos volcar una máquina como si estuviésemos trabajando en el monte, podemos impactar en la... Es una pasada, porque al final... Las capacidades del aparato. Normalmente, de 5 personas, ahora están un poco más, y 5... Ella misma, la forma de trabajar, evita a la gente laboral. Hemos cruzado, porque están... No son nada por el cable, pero sería... Es como el cable, ¿eh? Es como el cable y... Tiene su... Tiene su infínico, sí, sí. Así que ya tienes el entorno virtual y tienes incluso las distancias. Las gafas son de... Sí, la verdad es que dan... Está tocando. Ahora sí, ahora sí. Ahora vamos a cortar con la sierra, hasta aquí. Ya se estará... Un poco más cerca, a ver si se le puede.